Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor, estamos con el primer descendiente de First Descendent y estamos con el patch nuevo, el patch que acaba de llegar el día de hoy, un patchazo estupendo con un montón de cosas el 1.0.5 que no solo actualiza a Valve Ultimate, también tenemos a Luna, también tenemos un montón de skins que vamos a ver luego luego vamos a analizar la tienda, ha habido algunos cambios y balanceos en el tema de armas y lo más importante nos han hablado, nos han hablado en Exxon, nos han comunicado, mejor dicho, una serie de cosas frente a pensamientos que yo he expresado en muchos vídeos, pensamientos que ha expresado la comunidad a nivel general y de cosas que va a hacer en el juego tenemos un nuevo coloso que se llama Traón, que aparece solo en dificultad difícil y posteriormente a que hayamos acabado el último que teníamos antes, que es el de la fortaleza fundida Bueno, cosas importantes que han hablado que yo creo que es importante que mencionemos Ellos han sentido, obviamente, esta duda que tiene la comunidad frente a los ratios, a los porcentajes de las cosas que caen sobre todo cuando estás buscando algo repetidamente, tienes un 38% o un 32% de posibilidad y no cae en cambio cuando buscas algo que tiene un 10% cae más rápido, cosas extrañas que pasan en el juego y ellos han sentido que, claro, que la comunidad no es tonta y se ha dado cuenta entonces una de las cosas que han dicho es que lo van a arreglar, no está arreglado todavía, que están en ello que van a meter un sistema para que haya una garantía de que cuando estás buscando un ítem determinado y lo intentas una serie de veces sucesivamente, te pueda garantizar quizás una especie de pity, una especie de cap una especie de decir, bueno, si lo has intentado 20 veces ya te lo damos seguro, algo así, ¿no? esto se hace en otros juegos con temas de gacha y sería muy raro que teniendo estos porcentajes hiciera yo vuelvo a reincidir en este tema, yo los porcentajes creo que no me los creo creo que ellos tocan algo y probablemente dentro de lo que ellos tocan pues van a hacer eso, van a dar la garantía de que si te estás buscando algo de manera insistente sea de 38%, sea de 6%, ¿vale? pero si tú lo buscas insistentemente, llegará un momento que te lo van a dar ojalá lo pongan esto cuanto antes porque la verdad es una cosa que necesitamos porque a veces es exasperante tener un 32%, haberlo intentado 20 veces y que no te salga nunca es que como que no cuadra, ¿no? como que no cuadra y que la gente no es tonta, vamos otra cosa de la que han hablado y que yo también hablé en algún vídeo porque es parte de la filosofía del juego, hemos hablado de build rotas el juego tiene build rotas, las tiene, ellos son conscientes de que estas build están rotas y que son populares no las van a quitar, lo que van a hacer es, según dicen, eventualmente cambiarlas para que haya otros personajes porque tengan las build rotas, que ahora sea esta, la popular y que haya una rotación, lo que quieren de manera descarada que se ha hecho siempre en otro tipo de juegos esto se ha hecho siempre en los otros juegos, lo que pasa que no te lo decían a la cara era que siempre sacaban lo meta, lo meta, digamos lo mejor, lo más roto, todo el mundo iba a eso luego lo cambiaban y lo iban moviendo para que se fuera haciendo popular un personaje, otro que la gente fuera invirtiendo en un personaje o en otro aquí te lo dicen descaradamente, directamente, que lo hacen y que lo van a seguir haciendo y que les gusta esa filosofía dentro del juego y la van a tener o sea, irán saliendo personajes nuevos, metas nuevos, igual, sí que alguna build sobre todo hablan de combinaciones que hay entre descendientes y armas específicas que algunas de estas, igual hay un momento dado que las nerfean un poquito pero aparecerán otras, o sea que esto va a ser algo que va a ir ocurriendo constantemente en el flujo de este juego algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y que va a ocurrir continuamente bueno, estos mensajes son muy importantes para la comunidad, yo creo, tenerlo claro esta segunda parte es tener claro el grado de, a veces, la filosofía del juego o sea, a veces nosotros podemos exigir oye, es que no está bien que haya unas builds tan rotas o yo lo puedo exigir, o lo podemos exigir a una serie de gente pero también tenemos que ubicarnos, en qué juego estamos y en el juego que estamos, la filosofía que tienen o sea, no es lo mismo esto que Division, que quizás Division sea un juego más adulto en ese sentido, o pretenda ser más serio que un juego más informal, como puede ser este de una empresa que está acostumbrada a hacer juegos de celular no es lo mismo bueno, tema de armas ahora vamos a leer las notas del parche pero yo os voy a ir adelantando cosas muy curiosas de armas que yo he estado mirando en la jaula del trueno le han incrementado el daño de la explosión se supone que el daño de la explosión cuando explota lo han incrementado, sí, sí, la han bufado increíble, probablemente la mejor arma del juego la más rota y la han bufado el descendiente de Greg es otro arma que le han cambiado la habilidad única ahora en vez de el bombardeo este en vez de salir cuando un enemigo tiene el escudo al máximo ahora lo que han hecho es que va a salir siempre pero con un, vamos a verlo pero con una tasa de activación reducida o sea, la han reducido la tasa de activación en mi caso, yo el descendiente de Greg lo tengo fusionado cuatro veces o sea, he tenido cuatro y tengo una tasa de activación de 17,5 comienzas con una tasa de activación de 10% ¿vale? de 10% la tasa de activación y con una tasa inicial de 10% pero va a pegar siempre ya no tiene un requisito de que el enemigo tiene que tener un escudo o algo así no, ya no ¿vale? ahora es una tasa ¿vale? como ven, una tasa de probabilidad de que te caiga entiendo que la tasa máxima si yo tengo el descendiente ya fusionado cuatro veces me falta una entiendo que la tasa llega al 20% 20% será la tasa máxima para el descendiente de Greg y esta es la mejora que le han incorporado a este arma han aumentado también en la pistola de Narrail por ejemplo el crítico ahora tiene un crítico mayor lo cual no sé hasta qué punto era necesario pero me parece bien me parece genial vamos a verlo aquí mejor porque siempre digo que aquí tienen los valores estándar 45% de tasa de crítico y 2,25 de crítico ¿vale? le han aumentado bastante el crítico antes creo que no había ningún arma que superara el 2 o el 2, algo de crítico y ahora tenemos el 2,25 de crítico de multiplicador de crítico lo cual también está bastante bien también si nos vamos a otro arma que es el legado imperecedero un arma que se va a poner para mí una de las más OPs del juego desde hoy ya era bastante importante y todos aquellos que se han centrado en la destaladora ya se pueden olvidar de la destaladora y centrarse en esta si quieren una ametralladora buena porque esta la han subido en sus stats tiene un aumento del por ciento de tasa de crítico y un multiplicador de 2,3 de crítico lo cual hace que el arma esté francamente muy interesante además que este arma escala también en ataque de arma de fuego con lo cual para mí creo que se va a convertir en una de las armas más OPs con daño de fuego en este caso va a tener un daño adicional de fuego bastante interesante o una reducción de la resistencia al daño de fuego bastante interesante también tenemos dentro de aquí el nuevo arma que es esta este cañón que se llama pacificador con un 50% de tasa de crítico unos daños de crítico brutales y la habilidad única viene bugueada no se ve bien pero bueno se entiende aquí que tiene una cadencia de tiro alta que acumula daño dependiendo de lo que vaya teniendo y tiene una si es para dimensional vale todos aquellos descendientes que tengan dimensional activarán es que no se ve bien es un poco marea verlo vale va a tener una habilidad que se llama recarga única así consigo leer lo que pone recarga única que puedes mientras apunta agotar todas las balas cargadas o sea tienes como una habilidad que suelta todas las balas que hay en el cargador de una al parecer tiene un retroceso del 30% una tasa de activación de 100% y tiene acumulaciones máximas para si para cadencia cadencia de tiro lo que sube es una habilidad que tiene de aumento de cadencia de tiro vale para soltar todas las balas y aumentar la cadencia de tiro o sea tiene el tiro único y luego va a tener como una habilidad que suelta todas las balas del cargador de golpe eso es lo que va a tener vamos a ver un poquito las notas del parche algunas me las voy a pasar por encima porque lo veremos en un video adicional por ejemplo lo primero que te cuentan es lo que los descendientes nosotros podemos mirar en la lista de descendientes ya Ultimate Baile Ultimate Balbi que por cierto hoy la tendremos hoy vamos a tener en el canal vamos a probar en el directo a Ultimate Balbi y vamos a probar también en el canal a Luna hoy las tendremos dentro de un ratito y las vamos a comprar aquí en el canal y las vamos a tener vale Balbi le van a meter un viene con dos módulos con dos módulos trascendentales nuevos que no sé si vendrán en la lista vamos a ver si vienen en la lista para que los podamos a lo mejor son estos dos cera absoluto condensa el agua en tu mano hasta que el límite y la rota gana velocidad para después proyectarla y atacar al enemigo vale un golpe de agua más intenso más fuerte y cohesión helada la habilidad consiste en comprimir al instante la humedad corporal para realizar un gran salto y después golpear el suelo con la energía de que haya vertical vale este sería para la habilidad que tiene Balbi de teletransportarse y hace un chapuzón y los tira al suelo pues sería cohesión helada en este caso vale lo que hace que la humedad explote no sé por qué lo llama helada me gustaría saber si tiene alguna sinergia con el daño helado lo cual le podría dar alguna sinergia por ejemplo con la clarividencia y en fin estos serían los dos nuevos trascendentales de Balbi que ya hablaremos de ellos en más profundidad vale con la Balbi Ultimate una cosa que yo creo que es importante es chequear vamos a ver algo a ver si lo podemos hacer lista de descendientes vamos a cambiar a Balbi vamos a ver las estadísticas y vamos a ver en qué mejora la Balbi Ultimate vale aquí la tenemos y vemos ahí lo están viendo en este pentágono que tiene un poco más de puntos de vida tiene un poco más de escudo y ya está es un poco más de vida un poco más de escudo no mucho fijaros que si yo me pongo aquí encima bueno ahí están viendo los datos aumenta la defensa un poquito o sea la defensa base no es gran cosa el escudo también aumenta un poquito todos sabemos lo que hace el escudo tampoco mucho y los puntos de salud aumentan de 1.347 a 1.402 francamente por los stats básicos que tiene la Balbi Ultimate no hay gran diferencia o sea si están pensando comprar a Balbi Ultimate por los stats básicos no hay gran diferencia otra cosa ya son los trascendentales porque sabéis que esos que hagamos de ver esos dos nuevos solo los va a poder usar la Balbi Ultimate ok esto es importante y pasemos a Luna Luna es otro personaje que lo vamos a tener aquí ok que como ven tiene mucho PM por las cosas que va a hacer tiene cuatro habilidades que una se llama presencia en el escenario veamos primero la pasiva al usar la habilidad para acertar en una nota el medidor de inspiración se llena cuando el medidor de inspiración está al máximo se puede usar la habilidad mejorada al usar la habilidad mejorada el medidor de inspiración se lo hacía por completo una carga que tiene un tipo de medidor que lo llaman inspiración vale que seguramente ahora veremos la primera habilidad que presencia en el escenario equipa un arma única se equipará cuando los PM se agoten por completo o cuando se disparen todas las balas al equipar el arma única se activará notas lo que permite usar habilidades se puede acertar en las notas usando habilidades no me jodas o sea te sale una pantalla con unas notas que suben y tienes que pegar a las notas si no usas el botón de habilidad en el momento correcto la habilidad no se activará si no aciertas en las notas disparando disminuirís significativamente los PM un poquito raro muy raro de hecho hay que verlo lo veremos hoy en directo vale lo veremos hoy en directo porque es un poquito extraño aquí tenemos otra habilidad acto emocionante te otorga otorga actuación emocionante a los aliados que se encuentren cerca al usar habilidad mejora aumenta los efectos esto da mayor poder de habilidad a todos los que están en tu grupo la primera la habilidad esta la segunda la tercera acto relajante recupera PM vale habíamos oído hablar de que de que este personaje iba a ser iba a bufar y iba a bufar en este sentido también vale no solo va a dar poder de habilidad con la segunda habilidad sino que la tercera va a dar PM va a dar PM no vida PM vale puntos de magia puntos de maná eso como quieran llamarlo y por último tenemos acto alegre lo que muchos dicen que es la ulti que te otorga actuación alegre vale te otorga actuación alegre que hace que aumente la medición de la expiración también para habilidades yo creo luego lo probaremos pero parece ser que va a ayudar a espanear las habilidades realmente Luna lo que hace para que entendamos el concepto es ayudar a que el resto del grupo tenga más PM por lo tanto el PM para que sirve para usar habilidades y tenga las habilidades más fuertes y la parece ser que la última habilidad es para acelerar que los compañeros también tengan habilidades rápidas o sea es un support que va a ayudar a que el resto de compañeros tengan habilidades todo el tiempo más rápido y con más PM básicamente eso es lo que va a hacer Luna no nos vamos a complicar más la vida sin tenerla delante porque luego ya cuando la tengamos delante esta tarde pues ya la probaremos e iremos probando despacio la habilidad y ya haremos un vídeo al respecto de su habilidad y todo eso bueno hay más cosas de Luna si aquí te va explicando un poquito todo si la última habilidad es para el cooldown exactamente lo que yo he dicho aquí lo estoy leyendo es para el cooldown vale han añadido unos amorfos dentro del juego de hecho han cambiado en algunas misiones ahora cuando vayan a hacer alguna misión si están acostumbrados a hacer alguna buscando algún amorfo determinado tengan en cuenta que han cambiado en algunas misiones porque también han metido algunos nuevos que van a ser utilizados para obtener algunos materiales para la fabricación de Luna vale como los amorfos aquí viene el 17 el 38 el 81 el 20 el 98 aquí vienen varios para la fabricación de Luna ok ahí han ido metiendo y para el el plano y su fabricación mucha gente iniciará hoy la carrera para poder fabricarse a Luna farmeándola en el juego entonces aquí lo tendrán también van a meter un módulo especial para Freina que va a ayudar a propagar el veneno este es otro tema también importante lo que hablábamos antes del arma nueva la pacificadora van a meter un módulo nuevo que se llama H concreción concreción no sé cómo lo traducirán traducirán al español busque habrá que buscarlo por H seguramente no sé si en la información vendrá tendría que ser uno que yo no tuviera que aumenta en principio el valor de evolución la característica se ha aumentado el valor de la habilidad no sé si es este el decimador yo creo que el decimador ya lo teníamos a este 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 solidificado lo han traducido a solidificación solidificación de H al usar la habilidad otorga un nivel de acumulación de solidificación de H durante 20 segundos en cambio al usar una habilidad mejora vale pero este es un módulo específico para la luna por lo que yo estoy viendo vale sería para ella para la luna han añadido nuevos productos en la tienda ahora vamos a ver la tienda os va a encantar os va a encantar las cosas que hay en la tienda han hecho que algún aspecto que había de cabeza que no se podía antes teñir ahora sí se puede teñir ahora lo miraremos también ahora miraremos la tienda y un poco los skins y todo eso lo vamos a mirar ahora y ya está han optimizado un poco tanto para PC como para PS5 como para Xbox One han optimizado un poquito algunas cosas dicen la resolución es lo que dicen aquí ha habido muchos arreglos pequeños que no os lo voy a mencionar porque para estar aquí contando y contando arreglos pequeños pues ya los iremos viendo a lo largo del tiempo en el juego vale han corregido un bug que había con la lanza del guardia real vale creo que se quedaba todo el rato disparando yo lo tuve dos veces últimamente lo he estado usando y lo tuve dos veces vale tenemos aquí algunas cosas lo que habíamos ya de la jaula del trueno que ya hemos hablado de la jaula del trueno han agregado algunos módulos que iremos viendo en relación al crítico pues eso los iremos viendo pero han agregado algunos nuevos que habrá que ver cuáles son pues estarán todos aquí yo por ejemplo los tengo casi todos solo me toca ver alguno que no tenga y ya está pero bueno en general pues eso han agregado módulos nuevos también aquí tenemos lo de los cambios hay una tabla que han puesto en Steam de los cambios que han hecho pero vamos de amorfos que van a caer en determinados en cuatro mapas concretamente vale han cambiado en los agios dos en los agios y otro donde la nieve blanca también hay y eso también es importante bueno muy importante es lo que os acabo de comentar antes el tema de lo que lo ponen al final yo os lo he querido comentar al principio lo que está pensando la empresa en relación a los porcentajes y en relación a las bills rotas en el juego y vamos a ver ahora la tienda la tienda que yo creo que hay mucha gente que tendrá ganas de ver esto en la tienda la tienda vamos a os voy a explicar un poquito lo nuevo que hay en la tienda porque hay también skins para personajes nuevos bueno una de las cosas que han metido metido es a Luna Luna tiene dos paquetes para ser comprada este que sería el paquete full donde viene una skin especial que sería esta a mí personalmente me parece muy extraña de hecho no me gusta lo digo claramente un peinado que es este un poco eclipse ahí un poco yin el yang no sé un peinado un poco extraño vale han metido pues eso este tipo de cosas vale una especie de con cinta tío ahí para para escuchar música no sé cómo llamarlo y una ranura vale acordaros que cuando una de las diferencias importantes cuando compréis un personaje es que os van a dar siempre una ranura esta de descendiente o sea que cuando compréis un personaje no tenéis que tener aumentadas las ranuras o sea si tenéis 10 personajes y 10 ranuras y compréis un personaje directamente os dan la ranura del personaje aunque las ranuras no tienen mucho coste este descendiente vamos a ir explicándolo un poquito en orden este descendiente también se puede comprar separado aquí por 900 calibres vale o sea no necesitáis este paquete de hecho a mí me ha gustado más porque podéis comprar la luna por 900 calibres directamente si no la queréis farmear si no la queréis farmear y luego me ha gustado más el aspecto común que le han puesto le han puesto un aspecto común a luna que es este que solo vale 125 calibres y se puede tinturar se puede pintar y a mí me gusta más a mí este me gusta más que el ultimate así de claro a mí me gusta más entonces podéis tener por 1025 calibres la luna con este skin por ejemplo tinturable y listo vale y lo podéis tener ahí luego tenemos la valvi la valvi ultimate lo de siempre la diferencia que hay entre la común y la ultimate es que te dan dos catalizadores si me digo dos catalizadores te dan una seta un activador y la mochila ah bueno y el efecto este vale este efecto de desaparición esta mochila o sea digamos que la diferencia entre pagar 60 dólares y 100 dólares o sea 40 dólares te piden por el efecto de la bola por la mochila por la seta y los dos catalizadores listo si en vez de gastaros 100 dólares os quería gastar solo 60 vais a tener el skin que sería básico de ella que es este que no es tinturable no se puede pintar que sería este el básico que está bonito a mí me parece hermoso me parece muy bonito este skin pero luego vais a tener este skin también que sería el skin más pro el ultimate tinturable este sí se puede pintar vale y iría con el casco de la hormiga atómica esta de los avengers la hormiga tía total iría con este casco también tinturable y con una ranura vale por 3.000 yo de hecho luego me lo voy a comprar y me voy a comprar este el de 3.000 yo el de 5.000 no lo considero no lo considero interesante bueno más cosas han metido bañadores que mucha gente estará encantada de esto Balbi Balbi en tanga señores Balbi en bañador fíjense por 750 calibres tienen a Balbi no sé para qué se pone la chaqueta pero bueno como ven Balbi en bañador por 750 con también un pelo de pelo recogido está bonito de pelo recogido de Balbi me gusta ok y han metido el de biesa que está tremendo también fíjense qué pedazo de bañador de biesa esto me recuerda a mí ya este juego me recuerda a esos juegos que había antiguamente que eran los Death or Alive me están empezando a recordar tremendo el bañador de biesa pelo también pues muy al hilo del bañador yo supongo pelo recogido para ir a la playa y esas cosas han metido también un conjunto aquí lo ve este quien es Lepic han metido este conjunto de playa con Albion detrás y un bañador estupendo ah sí han metido eso este creo que es para todos espérate no pone creo que vale para cualquier personaje masculino si no me equivoco porque aquí especifica que es para biesa bueno este han metido ese han metido más cosas más peinados este el de luna el traje de colegio la de luna vale con el pelo de colegial la de luna este el cadete de la academia también lo han metido fijaros que chulo este es para la coneja para bunny me encanta este peinado de bunny está lindísimo ahí ese creo que o este estaba ya este creo que estaba ya sí este creo que estaba han metido este otro que es la luna made toda negra y con las medias rotas súper chuli y con un pelo fíjense el pelo a que el pelo me gusta la cofia le queda rara pero es una cofia así como negra no yo acuérdense que este tipo de skins se pueden tinturar entonces esa cofia que ven negra la pueden poner luego de lo que quieran no de lo que quieran luego tenemos aquí este creo que es de glaze si no me equivoco ok aquí andan anunciando un mensaje de una misión que no está funcionando bien y que van a arreglar ok de que van a arreglar y bueno han metido también el taje de oso panda para luna vale lo cual está muy bien en aspectos premium han metido también este skin para luna que a mí me gusta más el barato tío en serio o sea este skin a mí no me gusta me gusta más el barato no me ha gustado nada vale 750 calibre vale como 5 veces más o 6 veces más no me parece interesante han metido este para bunny creo que este no estaba antes para bunny si no me equivoco otro nuevo para bunny han metido este para hyber que me parece súper chulo súper chulo o sea este skin es una excusa para usar a hyber en serio yo a mí yo llego a ver este skin antes de subir a yujin igual me hubiera subido a hyber me encanta el skin de hyber buenísimo tenemos aquí uno de batalla del epic fíjense también terrible buenísimo buenísimo de batalla del epic ok y los demás creo que ya estaban si este es el de balbi el de balbi antiguo todos estos demás ya ya estaban vale en aspecto común creo que no han agregado nada bueno el skin de luna este que lo recomiendo porque es muy barato muy baratito y le y le queda muy bien a a luna o sea me parece incluso mejor que el último como he dicho me parece incluso mejor y por lo demás yo creo que no han agregado nada más los cosméticos siguen estando los mismos que estaba en material de apoyo y calibre pues eso es lo que hay en el juego en general muy contento con el parche muy satisfecho me toca probar bien a luna creo que luna va a ser un personaje que como personaje nuevo va a tener una cierta popularidad al principio pero no lo veo no sé a menos que empecemos a ver que pueda surgir que por qué no puede surgir una habil rotísima de ella porque luego habrá que ver una cosa muy importante que no hemos visto por cierto vamos a verla que serían los trascendentales de luna y vamos a darle aquí a luna luna tenemos dos trascendentales uno que se llama pasos ágiles que al tocar una ventaja a los aliados el rango de habilidad y velocidad y movimiento aumentan o sea se va a mover más rápido esta va a ser otro personaje tipo alvio tipo bunny que se mueve muy rápido y tiene otro trascendental que es al utilizar habilidad inflige daño a los enemigos cercanos pero no potencia a los aliados este es el típico módulo trascendental que cambia una habilidad de supor benigna frente a los aliados y la cambia por una de daño como pasa con yujín por ejemplo otorga una ventaja acumulada de la luna que mejora cada nivel de acumulación o sea este por ejemplo módulo trascendental habrá que probarlo en luna porque podría ser que tenga una habil rota de luna haciendo daño como termina pasando con muchos personajes en este juego eso es muy importante el módulo el módulo también adicional de luna y bueno iremos haciendo vídeos de todo lo nuevo ahora que ya tenemos bufada algunas armas pues del alterado de Gret no sé si será necesario hacer algún vídeo adicional quizás lo hacemos si lo vamos a hacer de el legado imperecedero que yo creo que es muy necesaria de esa arma porque yo creo que esa arma va a estar muy rota en el juego y va a funcionar muy bien y esto es todo lo nuevo que nos hemos encontrado y algunas cosillas más pues las iremos viendo en directo y las iremos también comentando en sucesivos vídeos y actualizaciones que vaya viendo en este juego señores pues un juego muy divertido y lleno de colores esto es lo que tenemos señores esto es todo un abrazo les recuerdo que pueden apoyar el canal en un link que hay en la descripción de creadores de Nexon se lo agradezco muchísimo siempre nos viene bien para por seguir quizás conseguir descuentos en el futuro de calibres este tipo de cosas tan interesantes un abrazo a todos cuídense ya me despido chao chao todo lo que necesiten dudas comentarios lo que sea me lo dejan ahí un abracito chao chao chau 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 ¡Suscríbete! Hope you all enjoy it and have fun.